Si, ¿qué horror chivo que hay acá? Si, ¿qué horror chivo que hay acá? Estos pelados no saben lo que es la... Si, ¿qué horror chivo que hay acá? Conches mal... No saben lo que es la palabra kiruguache. No, si es kiruguache. Si, ¿qué horror chivo que hay acá? Estos pelados no saben lo que es un desodorante. Hay ruido a celular choto de 3.000 euros. Si, ¿qué horror chivo que hay acá? Estos pelados no saben lo que es un desodorante. Hay ruido a celular choto de 3.000 euros. Si, ¿qué horror chivo que hay acá? Estos pelados no saben lo que es un desodorante. Si, ¿qué horror chivo que hay acá? Estos pelados no saben lo que es un desodorante. ¿Eh? Tocá canon con el bajo. No sé cuál es esa, no sé cuál es esa. ¿Qué canción es esa? No sé, boludo. El pendejo que te pasé de YouTube, boludo. No sé, 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 boludo. Lo que pasa es que tenés que poner el dedo de un traste de la mitad para acá. Si lo ponés acá, ahí. Ahí. Si llena mal, tiene que ser. Acá no. Ahí, no. En realidad, si lo apretás bien, en toda hora va a sonar... No va a ser ese... También porque apreté con la mentalidad. Muchas cosas. Y en vivo te tapan todos los otros instrumentos si no se dan cuenta. No, si no tenés un buen ampliador, quedás tío. No te escucha ni nadie. Publicidad. El vio los otros. Está oficiado por Coca-Cola. Mentira. Por cierto, así... Es una necesidad del mal. Bueno. Entonces... Ahora quería algo... Che, ahora tienen que venir las minas y el agua y la playa y todo. Venía... La receta venía. Silencio, silencio. Grando. Che, ¿y para cómo ese pelotudo con bigote no se calla más? La magia de Flash. Lo que hacen las computadoras. Ah... Ese... 400 personajes. ¿Para qué dijo? ¿Ese pelado dijo? O ese del bigote. Porque me parece que dije que ese es pelado. Ah! Che, ¿y para cómo ese pelotudo con bigote no se calla? Ah, no. Me confundí el pelotudo con pelado. Ese. Pelota. Yo me tiemblo un poco la mano. ¿Qué pasó? La masturbación. Pulso mágico. Todo bien así... Soy una, no. Señor me Ciello. Revelation. Hay algo más. Estoy Juan. Espíjate. Ll иногда. Espíjate. Espíjate. donnera. Amén.